Me voy a traer un poquito algo diferente Yo a mí me conocí como el Romántico de la Salsa Espero que le agradezco los temas que tengo El primer tema voy a cantar Es de Seu Veneno, de mi primer CD Y el segundo tema voy a hacer Mi recién Si es sencillo, titula Costumbre ¡Ay! Salsa Deseo un veneno Que corre por el río con mi piel Deseo un veneno Que no me deja ver la realidad Deseos, tentaciones Y hasta un abismo Un veneno que me duele Cuando me usas y me dejas Eres como el veneno Que llega y me atrapa La mente Las ganas Mi sangre Mi piel Eres como el veneno Deseos Que mata Que rientan las almas Que enferma el amor Deseo un veneno 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 Déjame tu veneno, no tardes en los huecos Deseos que sientan infiel, voy a enloquecer Envenename te pido, vendemorame te unido Envenename te pido, vendemorame te unido Es que no encuentro la manera de escaparme Envenename te unido A veces me pregunto por qué estamos juntos Tan solo compartimos una copa juntos O la sala decorada con fotos que no dicen nada Son imágenes pasadas del amor que aún no existió Digo un momento, hay que decirlo, hay que aceptar Si vivimos de costumbres, hay que esperar que se derrumbe Y convertirlo todo en un oído De hora a hora, hay que aceptarlo Te lo pido Una copa sin tefría, donde no se haya ingenido Donde no existe alegría Es mejor El que da como amigo El fuego que hubo Ya se apagó Ya se apagó Ya se apagó No tenemos de costumbres, no tenemos que esperar que se derrumbe Y convertirlo todo en un oído Y convertirlo todo en un oído Mejor ahora, hay que aceptarlo Y convertirlo Se terminó Se terminó Una copa triste y fría Donde no se ven gemidos Donde no existe alegría Es mejor El que da como amigo El fuego que hubo Ya se apagó Ya se apagó Es mejor Es mejor De decir adiós Ha llegado la hora de partir Es mejor De decir adiós No vale la pena para que se diga Es mejor De decir adiós El amor se ha perdido Es mejor De decir adiós A Dios que va Lo nuestro terminó No, todo está perdido Porque una rutina esto se volvió Todo está perdido Una alcoba sin sonidos Todo está perdido No se escuchan los gemidos del amor No, todo está perdido No, todo está perdido Últimamente todo es discusión Ya no exista por favor Que no vea la mano como a ti Lo que hubo ya murió Ya se ha perdido ¿Por qué lastimarnos? Si dejamos de amarnos Yo sé lo que pasó El cariño se acabó Por favor No lloramos Así fue Gracias, gracias